Hola a todos, este es un nuevo video de 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 Roblox Hoy no voy a decir mucho directamente pero se ha añadido el evento de Pascua En un Godri en 3.2, no me lo puedo creer esto Hay un montón de gente que no se puede gastar 12.000 Roblox Y ya han conseguido 15 personas este Se ha añadido como el pase de Navidad No me gusta esto nada Ahora me mola esto nada literal Esto me van a dar ganas de comprar 13.000 Roblox Dos 20.000 Crates Ostras, me quedo casi sin Roblox Contro tanta barbaridad Esto no me gustó nada, vuelvo a repetir No me siento 6 días buscó Ya no me siento Sampas son mis pueblos, no quiero decir mucho más Voy a ir con este equipo directamente a Leg in Land Lavando lo hago obvio Estoy muy impactado por esta nueva actualización Bueno, muy impactado ¿Cómo estás contando el mapa? Es uno de los mapas más pequeños de todo Encima que no se puede poner Que aquí no puedes sacar ángulo Y poco espacio Madre mía Nos la han, me la han liado Me la han liado con esta actualización Me la han liado Que voy a tener que hacer muchos videos De esto Y no me molesto nada Voy a usar el full auto skin Quiero pasarme uno de estos Ver cuánto te dan Ver si os mereces la pena Bueno, ese Godly No me asustó estadísticas Pero me creo que sea tan fuerte Que hasta os digan en algún momento el video Mira, si tenéis estos 6.000 robots Gastadolos Y esa la podéis vender hasta por un Corrupted Por cierto, no grabando Me ha encontrado un chico que tenía Corrupted Solo que cuando iba a mandar trae justo Se fue el servidor Una cosa o menos para tener Corrupted en mi vida No, mentira Llegará un día que todos vosotros conseguiré Grabándose, espero Conseguiré el Corrupted Sería un sueño literal Un sueño hecho realidad Desde que empecé a jugar Tu letra por defensa Que tarda bastante Empecé a jugar como por Como por Podría ser que empecé a jugar A tu letra por defensa Como por dos actualizaciones Antes que la baila de Halloween O sea, empecé O sea, empecé a jugar A tu letra por defensa Por Halloween O sea, cuando sacan Otra sesión de Halloween Era nuevo literal No, no era nuevo Pero tenía más Tenía una o dos míticas Que creo que era el Titan Cinema Man Y un glitch Creo que era O sea, tú ya estás viendo Lo poco que tenía Y al sacarla de Halloween Me hinchaba hasta el Robux Porque en esa época No tenía tantos como ahora Pero sí que tenía como Cuatro mil Robux Me gasté mis cuatro mil Robux Y no conseguí nada Pero el Corrupted Era mi tropa favorita De todo No, quitando Era mi segunda tropa favorita De todo El juego El Corrupted Y llevo Como dos meses Intentándolo conseguir Más de siete veces Me he podido conseguirlo Pero nunca Lo he llegado a conseguir Por estas épocas Que soy muy bueno Por estas épocas Que estoy Que no estoy creciendo Mi inventario Pero Porque no están sacando Casi nada nuevo Y si sacan algo nuevo Es tan difícil Que Que tienes que te cuente Que es imposible De conseguir Por ejemplo La nueva Godri Que Me va a llevar Jugar demasiados años Años ya puedo Incluso decir Porque Tú no sabéis Cuando sacan Una gota De mi reacción Pensaréis Que mi reacción Es como todas No No es como todas Mi reacción Es reacción Y la por todas Mi reacción Es Diciarme Veinticuatro horas Que Malwares Está harto Estoy harto De malwares Ya Vosotros O es que Mi reacción Es literalmente Irá por eso Cueste lo que me cueste Si me cuesta La vida Mi reacción Es jugar Veinticuatro horas Hasta que lo consiga Y si con esa Godri Aunque me quede Sin esa Godri Si la consigo Y la cambio Y consigo Cambiar Esa Godri Con todas Cosas Por el Corrupted Sería el día Más feliz De mi vida Literal No sé Qué le está Pasando A mi Internet Pero bueno Sería el día Más feliz De mi vida Si consigo Cambiar Esa La Godri Esta Godri Nueva Hay unas cosas Por Por El Y si mismo Corrupted Me daría Tanta pena No Sea mi vida El día Estaría Sería Vamos Es contento Es duca Desconseguir Lo que quiero Conseguir Desde hace mucho Tiempo Y si alguien De estos Y si alguien De estos Está viendo Esto Y tiene En Telegram Un Corrupted Que me hable Por MD Que me hable Por MD Mi Discord Está abajo En la descripción Y que Que me diga Que pida Obviamente Que lo tenga Eso No me digas Obviamente De mi Inventario Pues si me dices Un ejemplo La Godri TV Sinister Camera Mera Man Sinister TV Titan Clock Man Y todas Tus comunes No comunes Raras Y épicas Yo te lo doy Y todas Tus gemas Yo te lo doy Perfectamente Yo no dudo En dártelo No dudo Te lo juro Que me ha hecho En dártelo A la primera Si me pides Esa cosa Si me pides Que todas Mis Míticas Pues a lo mejor Te digo En no No te diría Que no Todas mis Míticas Pero si Me dices Como ejemplo Esa oferta Yo no dudo En dártelo No dudo Osea La admiración Es dártelo Directo Y si me dices Que Y si Y si Estoy con Y algún día Me dan De firmar Y dices Que te Que me Que te Que yo le firme Tal Siete unidades Como ejemplo Y yo le firme Quince unidades No me importa Yo se las firmo Yo te las firmo Tanto concha Lo de firma Si quieres Que te añada Hay mucha Alguna unidad Que no tenga Firmada Yo te la añado Yo me la firmo Y fin O por conseguirlo Lo juro No estoy viendo Todo el mundo En los comentarios Tengo esta edad A cambio Que cuando Me firmes Cuando tengas Para firmar Te la doy Me estoy ya viendo Todo el mundo En los comentarios Así Y pues Ya tendrán Es que Bueno Estoy creyendo Ahora mismo Por cierto El 3 Se cambia Directo O 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 Skip Ya sabéis Siempre que tenga Alguien El corrupt Y si incluso Y si el corrupt Me lo quiere Por cierto Que no me lo prestéis Por favor Porque Después Daros el corrupt Me va a costar mucho Me va a dar mucha pena O sea Por favor No me lo prestéis Si Pero si Alguien de esto Está diciendo Hombre Te quiero regalar Un corrupted Te quiero regalar Mi corrupted Porque me sobran dos O te quiero regalar Mi corrupted Por ser mi A mi Mi youtuber favorito Alguna de estas Yo os lo agradezco Yo os lo agradezco De corazón Literal Os lo agradezco De alma Si alguien me devaló Un corrupt Os lo agradezco De alma Literal De alma De alma O Bueno, ya sabéis, si habéis llegado a esta parte del vídeo y tienes un corruptísimo que es regalar alguna cosa, lo agradezco de corazón. Y si sabes que cuando tengas para firmar, que me filmes todo mi inventario. Vale, que me firmes 20 unidades o 30 unidades. Vale, yo te las firmo cuando tengas lo de firmar. Porque es que doy lo que quieras, lo que sea. Si quieres que te firme todo tu inventario, yo te lo firmo. Pero por el corrupto no puedo discutir, por el corrupto no puedo. Y si alguna vez tengo yo 10.000 gemas, ¿alguien me lo quiere cambiar por 10.000 gemas? Yo se lo doy las gemas. Que se mi sueño, yo se lo doy, porque el corrupto es lo primero que quiero tener desde ya hace meses. Y no lo voy a desaprovechar en una ocasión, ni una. Además, también te daría lujazo, si no estoy grabando. Van a aparecer 7 vídeos. 7. Que te lleguen 7 cosas, que obviamente no son muy valiosas. Como ejemplo, Santa TV Man, porque es que eso, solo tengo una y si no, y si me quedo sin Santa TV Man, se me lía. Pero cosas como en plan, como en plan, el Mr. Cameraman, yo os lo doy, Mr. TV Man, yo os lo doy, Mr. Cameraman, es el Álex de Jalón. Tus dos flits firmados, y también el tu flits firmado de Medecron, que tiene 7.000 suscriptores, y también tu flits firmado de T2, que tiene medio millón de suscriptores, yo os lo doy. Que me firmes cuando tenga que firmar 10 millones de unidades, os las firmo las 10 millones. Que me firmes cuando tenga que firmar 10 millones de�. Jalón de T2, que tiene que firmar 10 millones de personas, y también le va cambiar el aspecto de T3, que tiene lío 10 millones de personas, que tiene que firmar 10 millones de personas, exceptionally, aquelar de T2, que tiene abajo 1000. Si quieres ver unille en T2, que tiene flits firmado de Canales. Cubes cuando tienes un programa con 18 millones de personas y no tienes que firmar 10 millones Y ahora tienes que firmar las sistemas permanentes. ¿H Guardar 100 millones de personas relacionadas para 10 millones? Gracias. 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 ¿Qué es esto? ¡Gracias! ¡Gracias! Estoy hablando de mi Kiki. ¡No! Justo el agua cuando uno atacaba. Bien, bien, bien. Nah, se matan. Se consiguen matar. Yo... Y encima me matan. Nah, por la poca velocidad que tienen. ¡Look! ¡Hay tres! No te pases, no te descanses. No, lag, 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 lag. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué suficientemente! ¿Qué pasa en esto? ¡Qué sufrimiento! ¿Qué mejor! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Karantización es la mejor! ¡Vamos! 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 ¿Cuánto dura el video ya? ¿Cuánto dura el video ya? ¿Cuánto dura el video? 17 minutos y creo que está hasta ahora mismo. Yo creo que estoy durante media hora. Tengo de plazo hasta las nueve y son las siete y veinticinco. Lo que suele todo, acabaría a ocho y cuarenta, porque a la señora me tengo que pirar, o sea que me da justo. Entonces sí, vale que dure media hora. Lo menos corto que sea mejor, porque los más cortos están teniendo más listos, o sea que aunque me sobre el tiempo no lo haré. Por veinticinco, veintisiete minutos. Un poquito de brisa, ahí, un poquito. Te digo un poco de brisa. Siete mil quinientos, vamos a mejorar el clock. Objetivo, mejorar el clock nueve. Ahora esperar que tenga veinte mil de dinero. Ahora. Bueno, esperar que tenga veinte mil de dinero. Todos los centros están al máximo, así que no puedo fallar más. Bueno, espero que tenga veinte mil de dinero. El autoskip a lo mejor nos hace perder. El autoskip, autoskip que nos va a hacer perder. Debo vender, meter un santa y me colectirán los que son muy bonitísimos. El nada. El necesito que se me ocurra en el título. El dinero suficiente, bien, bien, bien. Al final de ver, y al máximo uno de ver, este sí que sí, no va a fallar ninguna. No puedo tener más, pues que no ganó mucho aria. Poner un aria sesenta. El autoestad ya. Me beneficia ponerlo aquí. ¿Por qué no deja? El autoestad ya. El autoestad ya no! El autoestad ya. Los gatos no me van a hacer nada. Literal, pero no. Mi único objetivo ahora mismo es el Corrupted y acabar y la nueva Godri. Sobre todo la nueva Godri, porque es de los que puedo conseguir más el Corrupted. Me ayuda bastante, porque si la Godri tiene 1000, si la Godri la gana, yo lo compro. Si ese 1000, el Corrupted lo tienen con un igual de 1000, lo compro. Han habiendo cosas que mucha gente lo tenga, lo consigo ya. Ya consigo un niño, ya consigo uno peso, más, 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 los que ha llegado, el daño de peso, etcétera, mejor. Mejoro este. Voy a hacer un corte, porque no dure tanto. Pero ahora que me acuerdo si es que en el corte voy a hacer cortes, con que lo que más tengo tengo de treinta y veinticinco minutos. Ahora hago corte y nos vamos a elaborar Wabewaenticinco si llegó. No lo conseguí. Wabew treinta y nueve me he quedado. He estado parando el tiempo, si ya nada. 117, te da un poco de treinta y nueve ¡Segurocún grasa con un corte, tanto, 24 minutos, mat designo para fin de treinta y nueve. ¿Ves una oportunidad? ¿Y el corte de curión va a dar un corte y una tiempo? ¿Y el corte de curión? ¿Cuánto tiempo para nada? ¿Nos va un corte? No, no estás fácil. No, no da ni para un tío. No, no está bien, no está bien. No está bien. Es que no me da ni para nada, no me da ni para respirar. Es que no. es que esto me estoy creyendo es que no me puedo creer si alguien tiene y ha conseguido este ya y si no interesa más es que me mande y no quiero sufrir tanto es que tú me estás vacilando pues yo me animo a avanzar un tiempo es que no me da la vida seguramente haga todo fuera de cámaras voy a despegar el vídeo por aquí es más que así, adiós